que te mande y que te esfuerces, aleluya, gloria a Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay poder de Dios, tu presencia está aquí en este lugar, hay poder de tu presencia maravilloso Cristo, llénanos tu pueblo Dios en esta noche, llénanos Dios de la gloria, en tu nombre hay poder, llénanos oh Cristo, al ministerio de la alabanza Padre, oh llénanos con poder y gloria, en esta linda hora de la noche, David mi hermano Pastor, llénanos Dios en esta hora Padre, levántalo mi Cristo, en tu nombre hay poder en esta hora, llénanos Dios a la vida mi hermano, Juan Sánchez papá, bendícelos Señor, a su amada esposa, bendícelos oh Dios de la gloria, cuida su vida Señor, fortalecelos Padre, Dios mío en esta hora Espíritu Santo, que están trabajando en este ministerio Padre, a la naturaleza amado Señor, a poder servirte mi amado Cristo, y es por eso papá, encomendaré tus manos, gracias mi amado Salvador, pagarte no puedo Padre, pagarte no puedo Señor amado, únicamente mi Cristo es alabarte con todo mi corazón, únicamente mi Dios de la gloria es de exaltar tu lindo nombre, porque eres fiel con nosotros Señor, eres fiel con tu promesa, recibe mi amado Cristo, esta acción de gracia Señor, recibe esta acción de gracia papito lindo, recibe esta acción de gracia papá Dios, grandes cosas, grandes cosas, grandes obras, que tomas al cerebelo de la familia, a través de esta acción de gracia mi amado Salvador, vas a abrir puertas y ventanas de los cielos Señor, que derrame esa bendición espiritualmente Padre, en tu nombre hay poder mi Jesús, gracias te doy en esta noche, gracias Espíritu Santo, mi alma te alaba, mi alma te glorifica Señor, también adiós al abierto siervo, que nos va a impartir tu palabra en esta hora Jesús, úsalo mi Dios, levántalo, llénalo con poder, con autoridad Padre, y que esa palabra Señor, llega a una tierra fértil, papito lindo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias mi amado Salvador, aleluya, amén y amén.